Ay, Gosty, espero que te acuestes, yo aposté por ti也是 mi mierda Yo fumo de la hierba por semestres, lo estudias, lo que me miteste, en neccar Escucha, sus picos, los necta. ¿Quién representa a Primo? ¿quién se penetra en tu ano? Bueno, hermano, tú vienes de��нев que elها del y sabes harán y complico, jamaicano y marihuana, yo soy pole y te la quito. De igual que digan, con esto loco, ni complico, coco, y te descoloco y pronto te vas a casa, chico. Y de igual lo que digan, con esto viene The North Face, lo hago muy guapo contra mí, no off the trace. De igual lo que digan, normal que a mí no me enlace ahí, lo hago guapo, y eres guapo, loco, pero aquí eres gay. Eres gay, no voy de forfait, hermano, te lo digo, tú ganas por pay-in. Yo vengo poniendo el peaje, tú viajando el equipaje, loco, sabes que te follo como a ladies, te me pongo el baby. Que ven en sis, que me penetre aquí, como si fuera de green, say-in. Tú quieres venir contra mí, si el sis, el primo no te va de aquí, primo, y te digo, dame más, baby. Dame más, cabrón, me lo culo, me dice, dale más, cabrón, porque parto el culo. Yo puedo hacer mi guapo, ya lo ha dicho, ya al revés, y al parecer va a desaparecer, ya aquí me loco, perfecto, esto es un crimen. Contra mi loco, que te pibes, ay, pibe, ya corrigil, es normal que el corte elimine. Yo puedo hacer como quiera, y cabrón, se a ver frustrada, se quedan tus rimas cuando los locos están preparadas. Buen mensaje, pero mala respuesta, tú quieres rap, yo vengo a darte de esta. Polla, que es más selecta, que la encuentran y luego la rezan, primo, como si fuera generación de los noventa. ¿Quién representa? ¿Quién no está en venta? ¿Quién por la mañana pilla el rap y se levanta? ¿Quién supera cuando falla de esas puertas? ¿Quién le importa lo que sea? Si solo fuma la santa. De igual lo que digan, con esto indestructible, lo puedo hacer muy guapo y sabes, aquí tú ya finges. Dice de santa, cabrón, yo te pollo, santa soy virgen. Le va en la broma, cabrón, que te la has peido. De igual lo que digan, en esto aquí estoy convencido. Ya sigo, sigo, sigo en esto, primo, y te elimino. Y digo, son al fino, en esto cojo y te parto en sonido. ¡Bua! ¡Tiempo! ¡Aplausos, va! Tres, dos, uno. ¡Réplica! ¡Un patrón tres veces! ¡Madre mía, qué batallón, luego! ¡El batallón en octavos, tío! ¡Hazle duro! ¡Madre mía! ¡Una puta mano arriba, hijos de puta! ¡Una puta mano arriba, hijos de puta! ¡Job, job, 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 job! Mira, cabrón, ¿sabes? Ahora loco, ya entro con fluidez. Manos se levantan y mi flow vale loco por diez. De igual lo que digan, con esto ahora mismo, bebé. Si te crees, siento ya menta o desaparece. Desaparece por diez. Tú como mucho, vete ya a echarte los productos de Garnier. Que creo que no te va muy bien. Si tienes veintipico, ya está en las discos, primo, piden tu carnet. Luego, muy guapo, ¿sabes? Ya se mueve. Veintipico no complico, chico, tengo diecinueve. No puedo ser muy guapo y sabes ser allá de igual o que vayas a comentar mi rap. Lo escuchas y te mueves, y te mueves. ¿Qué pasa, chico? Es el diecinueve, se mueve su morenico. Loco soy Jesucristo, te echo en un clavo, hermano, y luego te la clavo y resucito. Mira, cabrón, mi rima ya son rápidas. Con esto ya rápidas, loco, aquí temática. Con esto, loco, son muy clásicas. Vine con anorak, y gorro con collas. ¿Venido de la Antártica? ¿He venido de la Antártica? He venido de los trenes, nene, pintan la metálica. Que ahora mismo ya te domestica, que te aplica la mierda. Ya, primo, porque te mandará pa' la lápida. ¿Se puede dar réplica? ¿Se puede? ¿Otra? Sí, se puede dar, se puede dar. ¿Otra no? ¡Tres, dos, uno! ¡Grande, tío! ¡Gatos! ¡Gatos!